buenas buenas mi gente estamos gozando oye me encuentro aquí en el taller la muflera pero antes de decirte lo que hacemos aquí sabes que te doy las gracias por seguirnos gracias por por estar aquí mi gente gracias por apoyarnos gracias por los likes por los comentarios sigue dando la y seguimos creciendo poco a poco y como de esto un hobby para mí así que mire oye pero mira te voy a mostrar lo que estamos haciendo porque estamos aquí mire en este taller aquí de esta gente mira muy bien estamos poniéndole mofle a mufasa porque mire es que estás muy callado y ya esto ya estamos a sb entonces bien grande pero entonces ese motor ni suena así que vamos a poner mire vamos a poner una cherry boom a ver cómo tal que está pasando también señal te queda ahí estamos con la serie y aquí están trabajando no trabajando el sancher y una vez como suena hoy esto va a quedar y ya ustedes saben en la nueva etapa seguimos transformando aquí el jk transformando aquí el jk oye y recuerda que mañana el sábado y vamos para la playa descapotado así que a ti le estamos gozando mi gente aquí en el permón estamos trabajando esto y ahora vamos a soldar eso eso queda bien bonito ahí estoy dejando para que trabaje no me quiero meter para allá pero que ustedes saben una cherry boom suena esto a ver que está pasando este es solo el principio y entonces pues mi gente ya usted sabe vamos a ponerlo a sonar pero ya mismo te voy a enseñar cómo suena vamos a ver cómo suena cuando le pongamos ese cherry boom metamos allá a ver si suena mire más fuerte más suavecito más duro que queda igual no sé yo la compré me gustó vi los reviews me gustó y le estoy poniendo ese cherry boom así que vamos a ver ahorita les digo vamos a seguir el vídeo seguimos bueno mi gente vamos ahora a aprender a aprender a ver cómo suena esto para que usted vea cómo suena y mejor dicho lo escucha en el vídeo lo va a ver si la la paipa es la m 80 cherry boom m 80 vamos a ver cómo suena lo ha ¡Suscríbete al canal! En silencio, que era lo que quería, suena muy bien, no quise quitarle el catalítico, aparte de que es ilegal, no se lo quise quitar porque hace demasiado ruido entonces, así que lo dejé así con la pipa, suena excelente, lo corrí del taller aquí a mi casa y suena, me gusta como suena, así que se la recomiendo, la Cherry Boom M80 para el Jeep JK 718, suena espectacular, mira, y ahí lo dice, TV Gozando Road, suscríbete y dale un like, si te gustó, dame un comentario, dame tu opinión de lo que pensaste de la pipa, como suena, de la Cherry Boom M80, lo que tú quieras, coméntame, por ahí estamos gozando, mi gente, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!